Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les queremos dar la bienvenida desde el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas gracias por tomarse un tiempo para acompañarnos en este evento. Mi nombre es Luis Manuel Espinosa, trabajo en el área de conocimiento del banco y quiero darles la bienvenida a este evento de Digital Agriculture for Small Farmers, Agricultura Digital para Pequeños Agricultores. Tenemos traducción, este evento va a ser en inglés, nuestros clientes van a hablar en inglés. Tenemos traducción en el botón inferior, en la parte inferior del Zoom, en el botón que tiene un ícono como la Tierra. Ahí pueden escoger el idioma de su preferencia. I'm going to say that in English. This is going to be an event in English. We have interpretation, if you need, in the bottom of the screen. Tenemos interpretación en la parte inferior de la pantalla, en el ícono del mundo y pueden seleccionar ustedes el idioma de su preferencia. ...que mantengan sus micrófonos en mute para poder dejar que los otros ponentes puedan hablar y se escuche con facilidad en nuestra audiencia. Queremos recordarle a nuestra audiencia que cuando estén conversando nuestros ponentes, las preguntas ustedes las pueden enviar a través del chat y esas preguntas van a ser enviadas a nuestro moderador para que a su vez pueda hacerse las a los ponentes. Entonces, generalmente, por la cantidad de participantes que tenemos, no podemos hacer todas las preguntas, pero trataremos de hacer la mayoría de las preguntas que nos lleguen al momento de que los ponentes estén hablando. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Los dejo con Pedro Martel, quien es el jefe de la División de Agricultura en el Banco. Muchísimas gracias y adelante, Pedro. Muchas gracias, Luis Manuel. Muchas gracias a todos. Veo un botoncito ahí que dice Unmute Myself. Quiero estar seguro que me escuchan. Sí, Pedro. Perfecto. Gracias. Ok. So, good morning everyone. Many thanks for joining us today. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar con nosotros en este evento el día de hoy, que es Agricultura Digital para Pequeños Agricultores. Como muchos de ustedes saben, los pequeños agricultores en América Latina y el Caribe hacen una gran contribución a la seguridad alimentaria y a la economía en nuestra región. Aún con todo ello, los pequeños agricultores siguen estando entre los más pobres de la región, en parte porque carecen acceso a la información necesaria y las tecnologías para poder mejorar su productividad y sus ingresos. En los últimos años, algo que hemos aprendido es que prácticamente y a través de lecturas el papel de la tecnología ha adquirido importancia en la producción agrícola y lo vemos en las prácticas agrícolas cotidianas con los distintos sistemas que se utilizan. Pero esta pregunta de la tecnología digital en la agricultura, de alguna manera se ha saltado, podríamos decir, ese ámbito de los pequeños agricultores, el potencial de la tecnología digital para poder permitir la información, compartir sistemáticamente a bajo costo, todo el conocimiento científico con los pequeños agricultores para impulsar sus rendimientos y sus ingresos. Y a veces los ha saltado y lo vemos en la gran agricultura a nivel corporativo, un uso muy difundido en América Latina, pero aún no se utiliza en pequeñas fincas, pequeños agricultores. Y esto es interesante porque cuando ve uno las conclusiones o los hallazgos, encontramos que América Latina se rezaga comparado con algunas áreas de Asia y de África subsahariana. Y estoy hablando de pequeños agricultores. Así es que sentimos que hay una brecha. Y nosotros en el banco creemos que los desafíos futuros del sector agrícola y alimentario en la región, especialmente lo que toca a la agricultura de los pequeños agricultores, sus desafíos se han visto realzados por el impacto enorme del cambio climático y recientemente el impacto de COVID-19. La tecnología digital forma una parte importante de ello, cómo ayudar a los pequeños agricultores que pueden desempeñar un papel muy importante en la promoción de las tecnologías para aumentar el rendimiento de los agricultores, así como sus ingresos y hacerlo de manera sostenible. El día de hoy escucharemos de experiencias que creo desde 2016 la Organización de Agricultura de Precisión para el Desarrollo, PAD, como se le conoce, ha obtenido a través de su trabajo en socios públicos y privados en toda África, Asia y recientemente en América Latina para poder implementar nuevas formas para poder brindar servicios extensionistas en agricultura, especialmente para los pequeños agricultores. En los últimos años, PAD ha llegado a más de tres millones de pequeños terratenientes, pequeños agricultores en ocho países y recientemente tomó un nuevo proyecto en Brasil, en colaboración con el Ministerio de Agricultura de Brasil, MAPA, y nos emociona mucho contar con dos miembros de PAD, Agricultura de Precisión para el Desarrollo, PAD, el día de hoy. Y para ello quiero presentar y darle la bienvenida al profesor Kramer, que es nuestro primer orador esta mañana, que es el coreceptor del Premio Nobel Economía por el uso de métodos ambientales para poder ayudar en economía, cofundador y miembro de la Junta de Precisión de Agricultura para el Desarrollo. Actualmente es director del nuevo laboratorio para innovación y profesor de la Escuela de Política Pública en la Universidad de Chicago en Economía. Y a principios de este año lo designaron como embajador de buena voluntad por el Instituto Interamericano para Cooperación en Agricultura, el ICAM, por ser adalida en la agricultura digital en la región. Michael, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí. Y tienes la palabra digital ahora, podríamos decir. Muchas gracias. Me complace mucho estar aquí con ustedes. Bien, vamos a compartir esta presentación entre los dos. Y por ahora estamos viviendo en una época de crisis con el COVID-19. Y una cosa sobre las crisis y aún en época de guerra es las situaciones extremas en las que se encuentra la gente, que a menudo desencadena experimentación e innovación y en algunos casos eso de hecho persiste y tiene un efecto a largo plazo más allá de la crisis inmediata. Y evidentemente estamos viendo y todos nos hemos adaptado a la crisis de COVID-19 y a la imposibilidad de viajar al adoptar Zoom y tener nuestros seminarios en línea. Evidentemente perdemos mucho y nos gustaría mucho estar en persona, pero hay muchas cosas que podemos hacer en línea y que no podíamos hacer tan fácilmente si tuviéramos que hacer todo en persona. Y quizá con el tiempo aprenderemos a utilizar de mejor manera la comunicación en línea para conferencias y para comunicación profesional. Eso evidentemente es algo que está sucediendo. Con profesionales, con personas con elevados ingresos, etcétera. Pero si pensamos sobre el tema más general del desarrollo digital, creo que de hecho podría haber oportunidades para que podamos utilizar la tecnología para algunas de las personas más pobres en el mundo. Pero las empresas no invierten el mismo esfuerzo en ofrecer servicio a esas personas, a pesar de las utilidades que podría haber ahí, que el cubrir la tecnología para personas de mayores ingresos. Así es que quizá haya una falla de mercado ahí. Podría haber algo que se pueda hacer al respecto. Y esa es una hipótesis. De cualquier forma, ese es a título de introducción. Pero espero que parte de lo que está sucediendo ahora y de lo que nos hablará Claudia quizá pueda darnos un sentido muy prometedor para el futuro, tanto durante la crisis como más allá de la crisis. Y con ese telón de fondo, quiero decir un poco sobre la situación. Si puedes volver a una diapositiva, quiero explicar un poco más sobre el papel en el que estoy hablando aquí. Soy miembro del Consejo cofundador de Agricultura de Precisión para el Desarrollo, como se explicó. Y también estoy en la Universidad de Chicago, donde dirijo un nuevo laboratorio de innovación para el desarrollo. Y estoy hablando en mi título académico el día de hoy, pero quiero hacerles saber a la gente sobre ambos. Y Claudia trabaja tiempo completo en PAD. Bien, pasamos a la siguiente. 20% de la población rural de América Latina vive en pobreza extrema, principalmente en 16 millones de fincas de baja productividad pequeñas. Y lo que hemos encontrado en muchas situaciones es que a menudo hay oportunidades tecnológicas para mejorar la productividad, pero la adopción a menudo es baja. Y un enfoque para poder tratar de abordar eso es a través de extensión tradicional en persona. Y creo que hay un papel muy importante para ello. Pero al mismo tiempo, contamos con muy limitada evidencia, con pocas excepciones, sobre el impacto y qué tan costeable es. Hay cuestiones donde dicen que puede ser costoso lograr que alguien se presente presencialmente con los agricultores. Y en algunos países hay variaciones. Hay algunos que tienen sistemas de extensión excelentes, pero a veces hay problemas de rendición de cuentas. En fin, India podría ser una parte de ello. Solo 6% de los agricultores han interagido con extensionistas en este último año. Y 70% de ellos desconfían de sus recomendaciones. Y en sistemas extensionistas de buen funcionamiento, la información debe fluir en ambos sentidos. Donde los agricultores expliquen sus problemas y llegar al sistema agrícola, los investigadores. Quizá los investigadores podrían empezar a encontrar formas para abordar esos problemas que enfrentan los agricultores. Y desafortunadamente, en muchos países de ingresos bajo y mediano, la información que fluye es de arriba hacia abajo normalmente. Estas son algunas de las cuestiones con el extensionismo tradicional. Y así pasamos a la siguiente. La propagación de los teléfonos celulares podría crear una oportunidad para facilitar la extensión física con extensión digital. Vemos que hay una tasa de penetración de teléfono celular que llegará a 73% para 2027. En una forma que subestima el número de personas que tienen acceso a un teléfono de alguna manera. Y evidentemente, lo que creo que es emocionante sobre América Latina, comparado con muchas de las áreas donde hemos trabajado antes, que son zonas de ingresos más bajos, es que muchas personas tienen acceso a teléfonos celulares. Los grandes teléfonos celulares han abierto muchos potenciales. Evidentemente, hay regiones con cobertura limitada o con acceso a datos limitado, en donde cada vez más personas tienen acceso a teléfonos celulares. Así es que los teléfonos celulares en general, ya sea que teléfonos antiguos o ya sean teléfonos inteligentes, eso crea un potencial para información de bajo costo que puede adaptarse a la temporada de agricultura, de la cosecha, temporadas, estaciones, tiempos, etcétera. Los costos son sumamente bajos cuando las cosas se hacen a granel. Tenemos África y Asia que nos ofrecen ejemplos, y una de las Américas. Y creo que si la tecnología está avanzando rápidamente, y hay algunas cosas que se pueden hacer ahora con tecnología muy básica, y mucha de la evidencia que existe se centra en eso, pero creo que hay oportunidades para mejorar con el tiempo. Y eso con sensores o detección remota. Es más posible ahora utilizar satélites o aún drones para poder ver qué es lo que está sucediendo con los cultivos, identificar casos, aún mencionar rendimientos o producción, y así tener información sobre qué es lo que está funcionando y qué no, y poder medir. En algunos casos, para medir la composición del suelo con espectroscopía, y por lo tanto, tener información sobre qué tipos de insumos podrían ser apropiados. Ese es un tipo de tecnología. Otro, utilizando inteligencia artificial o aprendizaje por máquina. Mensajes especializados para los agricultores, que van de acuerdo con su ubicación geográfica, además su historia de producción, etcétera. Y si ha habido avances en pruebas, y es algo en lo que yo he estado involucrado como parte del método experimental, pruebas A-B, encontrando distintos enfoques para ver cuál es la mejor manera de ayudar a los agricultores. Los teléfonos inteligentes permiten que enviemos video a los agricultores. Los agricultores pueden tomar fotografías de sus cultivos, de plagas, y poder identificar qué plagas tienen en el nivel de infestación, y por lo tanto, cuál es el control apropiado para su tierra y sus cultivos. También hay potencial para que los agricultores puedan manejarlo como fuente de información. Y algo que dijimos antes, información entre pares, donde los agricultores están intercambiando información en grupos de WhatsApp y otros, y quizá haya formas para poder mejorar eso con el tiempo. Y también quizá haya oportunidad no solamente para brindar información para los agricultores, sino para poder recopilar información para los agricultores, y mejorar vínculos en las cadenas de abastecimiento, o mejorar el sistema de extensión. En la extensión personalizada, o sea, presencial, es diferente. Pueden enviar información sobre cuándo celebran eventos, pensar o ver qué es lo que la gente quiere saber, y utilizar eso para poder contactarse con otros trabajadores. Y en cuanto haya problemas de rendición de cuentas en extensión personalizada o presencial, podríamos imaginarnos que hay control en rendición de cuentas al tener trabajadores extensionistas que estén equipados con sistemas basados en teléfonos inteligentes para asegurarse que esto pueda manejarse bien. Vi que surgió una pregunta sobre cómo pueden las organizaciones en el terreno recibir asistencia en la fase de desarrollo de proyectos. Y con mucho gusto volveré a eso después. Y Claudia también tendrá algo que decir y ofrecerá comentarios sobre ellos. Y ha hablado sobre el potencial, pero también tenemos cabida al escepticismo. Si los agricultores necesitan la información, a lo mejor no necesitan la información. Saben lo que tienen que hacer, pero tienen otras limitaciones. Saben qué insumos necesitan, pero no pueden costearlos. Quizá tienen simplemente problemas de tiempo, no tienen tiempo. A lo mejor hay prácticas agrícolas que consumen mucho tiempo. Y quizá no les quede tiempo para hacer todo esto. Hay una pregunta, si los agricultores cambian el comportamiento, si prestan atención al mensaje o si lo manejan como spam. Una de las cosas que he hecho recientemente con Frank Schoppa, publicamos un artículo científico que trata de recopilar parte de la evidencia sobre estas cuestiones para poder evaluar cuál es el impacto. Nuestro artículo, y creo que aparecen las referencias al artículo en la parte inferior y lo pueden buscar, hablamos sobre estudios múltiples y vimos el impacto en cada uno de esos estudios para ver cuál es el comportamiento. Y después resumimos todo eso a través de un metaanálisis. Y voy a explicar cómo ver este gráfico en un momento. Pero muchos de estos estudios eran en suelo, acidez del suelo en África Occidental. Así es que en África Oriental los suelos son ácidos y podemos utilizar caliza, aplicar caliza, pero muy pocos lo utilizan, digamos un 10%. Y vimos un programa, vimos mensajes básicos, sin video, sin llamadas telefónicas repetidas y nada repetido. O sea, mandar la forma más barata, unos cuantos mensajes al año sobre cal. Así es que esto cuesta centavos y ellos utilizan la cal para manejar la acidez del suelo. Si ven ustedes, cada fila de esto representa un estudio. El punto representa la estimación en punto y la longitud representa la confianza. El primero lo hizo Cabral y es parte del gobierno de Kenia. En el sistema agrícola que tienen ahí, nosotros estuvieron involucrando ONGs y a menudo a PAD. El primero desde antes de la creación de PAD. Pero si ven ustedes el promedio de todos, ven ustedes el coeficiente promedio que es 1.22. Lo que esto quiere decir es que hay un aumento de 22% las probabilidades de adoptar los insumos recomendados. Si ven el diamante que muestra la confianza, ese rombo que se ve ahí. Así es que ese es el promedio en todos estos estudios. Y el coeficiente implicado era de 9 a 1 entre beneficios implicados y la relación, el coeficiente entre costo-beneficio. Así es que es un verdadero impacto, pero es modesto. Pero el costo es sumamente bajo. Y es por ello que estos efectos, este coeficiente es tan elevado. Y hay otras conductas, otros comportamientos donde vemos patrones muy similares con otros insumos. En general, aumentos que son modestos. Y si pasamos a la siguiente, y aquí tenemos algo que ve el impacto de los rendimientos de los cultivos. Estos son todos los estudios que pudimos encontrar. Y si ven ustedes, el panel superior también había incluido una extensión en persona. El panel inferior son cosas, perdón, parece que hay un mal etiquetado a un lado, algo con el nombre incorrecto. Ah, sí, sí, no, hablé de más, no es cierto eso. Está correcto. El panel superior es simplemente digital y el inferior tiene entrega en persona y por extensión. Y una cosa que debemos ver es que no hay ninguna diferencia entre esto. Evidentemente, son un estudio número limitado de estudios, hay cierto ruido ahí, pero parece que estamos teniendo impactos similares con combinación de digital y en persona. No siempre será así, pero por lo menos en estos estudios. Así es que 4% podría uno pensar que es bastante modesto. Pero creo que algo que debemos darnos cuenta es que este es un promedio. Y en Brasil, algunos agricultores no prestan atención a estos mensajes, ni tan siquiera sabemos si los han recibido bien. Así es que probablemente es más preciso pensar en un mayor impacto en aquellos agricultores que actuaron en ello, y uno más pequeño para los que no lo hicieron. Pero otra cosa de lo que debemos darnos cuenta es que esto debe compararse contra costo. Y el costo es bastante bajo, y hay otras razones por las cuales esto debe ser subestimado. Y ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. Ya hablamos sobre el impacto en conducta, en utilidades, pero también puede haber impactos en el mercado o en el sistema. Así es que, por ejemplo, hay un documento, una ponencia muy bien redactada sobre pesca en India, y lo que encontraron es que el acceso telefónico les permía llevar a los mercados donde había más demanda de peces, de pescado. Y eso mejoró la eficiencia del sistema, aumentó las utilidades de los pescadores y también reduzo los precios al consumidor. Así es que beneficiaba a ambos lados del mercado. Y en general, ahora hay varios otros esfuerzos, y muchos de ellos se encuentran hechos similares, pero en otros casos no lo encuentran. Así es que es una mezcla. Quizá podríamos seguir adelante. Aquí tienen ustedes un estudio en el que yo participé, y que ve el impacto que se tiene en cadenas de abastecimiento. Y creo que a largo plazo, muchas de las ganancias habrán de provenir no solamente de proporcionar información a los agricultores, sino utilizar información de los agricultores. Y este es un caso donde había un gran complejo de azúcar que daba insumos, y era muy común que los insumos llegaran tarde, y a veces no los entregaban para nada. Y era difícil para que se quejaran los agricultores, tenían que viajar largas distancias, tenían que hablar con alguien, la parte inferior del organigrama de la organización, el mensaje tenía que llegar hasta otro lado. La compañía trató de instalar una línea telefónica para emergencias, se podían llamar si había una emergencia, y a veces había que llamar a los agricultores para preguntarles cómo estaba todo. Randomizaba la introducción de todo ello, así es que los resultados se los muestro de estas pruebas aleatorias. Eso habría que considerarlo cuando analicemos el impacto. Vemos 36.5% de reducción en la falla en entregar los fertilizantes, y 21.6% en entrega en tiempos óptimos. Y lo que vemos así en varios países es externalidades positivas a fincas cercanas. Y esto nos llevó a mejorías en el sistema con entrega de fertilizantes que beneficiaban los agricultores. Pasamos a la siguiente. Todo lo que he dicho hasta ahora carece impacto comparando los grupos de comparación. Y creo que hay razones por las cuales debemos pensar que el impacto debiese ser mayor. Yo diría que hay tres razones por lo cual sucede esto. En primer lugar, estos estudios subestiman el impacto actual, porque esto es típicamente la información se difunde. Sabemos que la campaña de mensajes SMS en línea, que una de las ONGs con las que trabajamos organiza agricultores en grupos, y vimos que otros agricultores que estaban recibiendo el mensaje donde hay impacto. Cuando comparamos el grupo de tratamiento y el grupo de impacto, no estamos incluyendo el progreso o el avance que se hace en esa información. Y esto lo hemos visto en varios lugares. Y hay otra razón por la cual el impacto probablemente sea mayor, y es que con el tiempo es posible realmente mejorar el diseño de estos programas. Podemos hacer, por ejemplo, A-B, pruebas A-B, probar diferentes mensajes, diferentes horas del día, diferentes frecuencias. Y eso puede permitir mejoras en la eficiencia del sistema con el tiempo. Y después, la tercera razón es si hay nuevas tecnologías al introducir cosas como teléfonos inteligentes, aplicaciones, WhatsApp, o diseñar a la medida datos, datos, detección de datos, previsión o pronósticos, y modelos de previsión del clima, del tiempo, etcétera. Así es que yo diría que estos ya son sumamente costeables y rentables, y probablemente todos van a mejorar la producción. Pero si el invertir ahora tiene sentido, y especialmente tiene sentido considerando los desafíos con extensión presencial por el COVID-19, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para resolver esto? Bueno, una de las preguntas es que esto lo podemos hacer, y hay un papel para empresas privadas y para gobierno, para ambos sectores. Y creo que la falla es estar consciente de ambos lados. Y la falla del mercado es que la información no es un rival. Esa es una de las razones por la cual este sector no lo ha hecho. Si produce una información, hay que difundir esa información, propagarla, y no necesariamente cobrar por ella. Hay varias organizaciones que han tratado de cobrar, y ese modelo no funciona para nada. También hay cuestiones de información asimétrica. Si somos una empresa privada, uno de los modelos es tratar de resolver los insumos agrícolas para que pueda crear confianza. Y creo que todo ello crea un potencial, y podemos hablar de esto más adelante. Pero creo que eso crea un potencial para un papel del gobierno. Pero también hay fallas del gobierno. Y las fallas del gobierno que hemos visto no son en las fallas tradicionales del gobierno, corrupción y así, estoy seguro de que eso existe. Pero extensión, que no es mucho de lo que hemos visto, extensión indígena. Cuando los ministerios de agricultura dirigen los sistemas, tienen información agrícola muy sofisticada, y a menudo se enfrentan a desafíos comunicando eso a los departamentos. Por ejemplo, en India, y vimos cosas parecidas en Pakistán, el gobierno organizó llevar a cabo pruebas en el suelo, en la tierra, en millones de agricultores, y sabían que la química del suelo, una vez que la conocieran, podrían dar recomendaciones. Y produjeron esas tarjetas de salud del suelo, y la distribuyeron a los agricultores. Trabajamos con el gobierno, hicimos la prueba de la comprensión, y en encuestas encontramos que muchos agricultores simplemente no podrían comprender eso, no lo entendían. Y después trabajamos, hicimos pruebas de distintos enfoques, y lo que encontramos es rediseñar la tarjeta de la salud del suelo. Se presentaba la información de otra manera, con unidades, los agricultores no sabían cuáles eran, era difícil de leerlo, era muy técnico. Y rediseñarlo, y después tener una guía de audio muy breve para explicar por teléfono cómo interpretarla, y eso nos llevó a una mejor comprensión. Lo mismo en Etiopía, en Pakistán, con un sistema que se implementó recientemente, y se utilizan datos internos del sistema. Y en cada uno de estos casos, lo que encontramos fue que, si bien los gobiernos no tenían quizás las destrezas o habilidades que tendría una empresa de alta tecnología en cuanto a la comunicación digital, cuando se les presentaron los elementos, considerando las dificultades que tenían los agricultores para entender la información, hubo una alta respuesta. Así que pudimos trabajar con el gobierno etíope, como para tratar de modificar la forma en la que funcionaba el sistema. Y de esa manera, tratando de asegurar que los agricultores tuvieran acceso a la información, y ayudando también a que el gobierno participara un poco en la modificación del sistema. Lo mismo en India y en Pakistán, rediseñando las credenciales de salud con el protocolo, por supuesto, que eso involucraba. Así que diría que, en general, es un mensaje bastante optimista el que transmitimos. Y también estamos tratando de encontrar nuevas formas de que el sector privado trabaje, especialmente en el caso de las empresas agrícolas, para aumentar la utilización. Y en ese sentido, creo que también las cooperativas lecheras, etc., pueden tener un buen rol. Así que, si tenemos una plataforma de adquisición, puede ayudar mucho, porque trabajar con agricultores individuales es dificultoso, por supuesto. Así que, quisiera ahora, quizás, dejarle a Claudia que nos dé su participación. Muchas gracias, Michael, por toda esa información, en tan pocos minutos. Y también, por supuesto, en el chat tenemos toda una serie de preguntas. Y el chat está para que lo sigan utilizando. Vamos a tratar de extraer las preguntas o temas comunes y compartidos, para que luego Claudia también hable. Pero hay algo que, como especialistas en desarrollo y asesores de gobierno en América Latina, veamos que tiene que ver con la necesidad de ofrecer políticas que sean inclusivas, que incluyan a distintos grupos de población, a distintos grupos de personas. Así que, pensando en eso, ¿ustedes han podido hacer experimentos o pensar en formas de mejorar la participación, por ejemplo, de determinados grupos, por ejemplo, mujeres o bien grupos de gente más joven? Porque eso es un tema en muchos países, en donde se ve a muchos agricultores que van envejeciendo, y, digamos, los deseos o anhelos políticos mantienen a las personas en zonas rurales, y sería importante encontrar una forma de atraer a esos jóvenes agricultores también. ¿Han encontrado formas de trabajar en eso? ¿Han encontrado algún tipo de pruebas respecto de qué podría funcionar mejor? Estos son temas sumamente importantes. Voy a empezar con un tema que está un poco desvinculado, que si las personas realmente pobres pueden tener quizás limitaciones en cuanto a la alfabetización y a los dispositivos telefónicos, si pueden utilizar este tipo de opciones. Y yo diría que por los entornos en los que hemos trabajado, tanto en África como en Asia, son entornos de menores ingresos, hay mucha falta de alfabetización, y ahí si analizamos los impactos, podemos ser más optimistas porque puede haber mayores impactos, incluso en otras áreas, pensando también en las Américas, pero creo que incluso los grupos desfavorecidos y marginados pueden beneficiarse. Pero, usted planteaba dos temas muy importantes. Uno es el género, todo un tema con la extensión agrícola en general, y tanto en el caso de la extensión en persona, que favorece a los hombres, como en el ámbito digital, porque son los hombres los que en general controlan el acceso en muchas situaciones. Y el otro aspecto tiene que ver con la edad. Sé que han estado trabajando en estos temas en India. Claudia, quizás te pueda pasar la palabra al respecto a ti. Yo creo que en cuanto al género, India es un buen ejemplo. Hemos estado trabajando con mujeres agricultoras que tienen poder de toma de decisiones en distintos tipos de actividades. Quizás los hombres se ocupan de los cultivos principales o de las actividades principales, pero las mujeres del ganado o de huertas para consumo familiar. Así que tratamos de ofrecer contenido adecuado a las mujeres. Y creo que la cuestión de la edad no nos ha planteado tantos desafíos. Creo que esto se debe al hecho de que hay algunos jóvenes agricultores que se quedan y sí tenemos mucha información sobre género, no tanto sobre el tema de la edad. Gracias, Claudia. Y quisiera aprovechar para pedirte que te presentes a nuestro público. Claudia es nuestra segunda panelista que va a hablar de la experiencia práctica. Actualmente es directora regional interina de PAD y también trabajando en Brasil, ocupándose de desarrollo de estrategia y de implementación de servicios de extensión. Proyectos que se están implementando, a los que ya hice referencia anteriormente, y también ayudó al crecimiento de organización en Sudeste Asiático, en Bengal Occidental, en India y en Bangladesh. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Soy Claudia y nuevamente tienes la palabra digital. Muchas gracias, Pedro. Y gracias, Michael, por ese contexto tan nutrido sobre la extensión digital y por sentar las bases respecto de la base contextual. Respecto a los servicios de extensión, esto inspiró la creación de la agricultura de precisión para el desarrollo. Voy a hablar de la organización y de sus avances. Así que, agricultura de precisión para el desarrollo es una organización sin fines de lucro global que llega a 3.700.000 agricultores en ocho países. Y lo que hacemos es reducir la pobreza informativa brindando información práctica, customizada, es decir, adecuada en necesidades individuales, a través de teléfonos celulares. Esto permite a las personas más pobres del mundo mejorar su bienestar y esto lo hacemos mediante la innovación, el aprendizaje, el escalamiento de la utilización de tecnología a través de economía, del comportamiento y fórmulas de diseño con servicios de bajo costo y escala. Tenemos operaciones en ocho países y agregamos ahora a Nigeria y Brasil. Voy a referirme al caso de Brasil durante la presentación. Nuestro modelo pasa por ofrecer asesoramiento agrícola de alta calidad. Utilizamos información recopilada directamente de los agricultores sobre, por ejemplo, ubicación con un perfil de los agricultores, zonas agroecológicas, otros aspectos sociodemográficos, por ejemplo, también tomamos datos agrícolas y generamos contenido adecuado a las necesidades con recomendaciones, insumos, asesoramiento de gestión, entre otros aspectos. En las geografías en las que trabajamos, la penetración de teléfonos es alta. Si bien algunos agricultores tienen teléfonos inteligentes, esto no es una regla general. Así que utilizamos la opción de los SMS con la posibilidad de algunas funcionalidades adicionales con el WhatsApp, por ejemplo, o vídeo u otras. Nuestros servicios se busca adecuarlos a las necesidades de los agricultores. Y pasando al elemento o a los elementos claves que diferencian el modelo de PAD, nos basamos en las ciencias del comportamiento para diseñar mensajes y servicios. También utilizamos experimentos como pruebas para iterar y mejorar el contenido, el suministro de nuestros servicios. y además PAD apunta a una cantidad mayor de agricultores a través de alianzas y también compartimos nuestras experiencias con audiencias más amplias para nutrir el debate público. La utilización de teléfonos móviles es un elemento clave y permite que la organización brinde el servicio a un costo muy bajo que disminuye aún más cuando reducimos el costo por agricultor. En el 2019 el costo era de 1,57 dólares por agricultor por año, lo cual implica una reducción del 96% desde que arrancamos en el 2016 con un costo de 43 o 44 dólares. Vinculando esto con la evidencia presentada por Michael, esto muestra cómo el modelo de PAD puede llevar a muy buenas relaciones de costo-beneficio. En el segundo trimestre del 2020 PAD llegaba a 3.700.000 agricultores en 8 países, ahora expandiéndose también a Nigeria y Brasil. Los modelos de esos países se adecuan en función de las necesidades de los agricultores y de sus prioridades, pero todos se basan en prioridades similares. Aquí pueden ver la diversidad de los agricultores con los que trabajamos con gobiernos, ya sea federales o locales, organizaciones sin fines de lucro, empresas sociales, entre otros. Y hablando de la organización y del panorama general, quisiera ahora hablar de cómo trabajamos y cómo lo hacemos en el terreno. El programa que tenemos en Odisha, India, apunta a más de 900.000 agricultores y va a migrar al gobierno sobre la base de un modelo de transferencias buscando ofrecer sostenibilidad a largo plazo en el marco del programa. Su característica básica es que es un servicio de doble vía. Los agricultores reciben notificaciones semanales con asesoramiento e información y también se puede llamar a una línea gratuita y grabar preguntas que son respondidas por agrónomos dentro de un día o dos días y también pueden acceder a mensajes anteriores que han recibido. Este servicio interactúa con agricultores en distintas etapas del proceso para maximizar la relevancia de la información y favorecer el proceso. El centro de llamadas se contacta con el agricultor para hacer un perfil de manera que se puedan adecuar los mensajes a los perfiles con información de carácter demográfica, por ejemplo, el tamaño de su lote, etc. Y luego se vuelve a llamar a los agricultores para ofrecer la posibilidad de acceso a una formación para que sepan cómo utilizar el servicio y así superar algunas de las limitaciones digitales con las que nos topamos en países pobres y de ingresos medios. Una vez que se difunde el contenido los agricultores pueden interactuar con el centro de atención telefónica a solicitud, pueden acceder a mensajes anteriores, grabar preguntas, pero a lo largo del proceso PAD recopila información con relevamientos en cuanto al servicio y también información sobre cómo mejorar el servicio y hacer que sea más útil para los agricultores. y vamos modificando el procedimiento a medida que avanzamos a diferencia del modelo tradicional de testeo y escalamiento. O sea que esto permite ofrecer el mejor servicio posible a los agricultores. Y hablando ahora del caso de Brasil, estamos muy entusiasmados con nuestra expansión a Brasil, es el primer país de América Latina para PAD, como ya decía, firmamos un memorándum de entendimiento con ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, como para explorar sinergias que puedan ser beneficiosas para los agricultores. Y estamos por terminar justamente una intervención en Brasil con financiamiento de ICA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministros. Nos vamos a concentrar en la región noreste de Brasil, donde la extensión en términos de servicios personales es muy limitada. Durante el primer año vamos a alcanzar a 100.000 agricultores en función de prioridades del gobierno y después vamos a empezar con las cabras por ejemplo y las ovejas y después vamos a ampliarnos al maíz y otros y por supuesto no podemos dejar de hablar de COVID y cómo PAD se adapta a la nueva realidad en el marco de COVID. Nuestros servicios son muy resilientes porque no dependemos de la interacción en persona cara a cara con los agricultores así que hemos podido incluso ampliar nuestros servicios durante la pandemia. Por otro lado hemos recopilado encuestas, relevamientos de manera remota para ver cómo los agricultores, los proveedores, los proveedores de insumos están interactuando transmitiendo esa información al gobierno lo cual sustenta la toma de decisiones y además ofrecemos nuevos tipos de información. Por ejemplo cuando se produjo el impacto de la pandemia perturbando los mercados identificamos a los mercados a los agricultores que no podían acceder a los insumos así que buscamos que nuestros contenidos pudieran ofrecer alternativas por ejemplo en cuanto a compuestos orgánicos o pesticidas que permitieran superar las limitaciones que se presentaban. finalizando quisiera hablar de los planes futuros de PAD como decía estamos tratando de llegar a 100 millones de usuarios en el futuro hablamos de cómo exploramos nuevas formas de comunicación como Whatsapp por ejemplo estamos explorando datos buscamos cómo hacer que nuestros mensajes hechos a medida se vuelven especialmente útiles buscamos generar procesos de aprendizaje automatizado también y tratamos de interactuar con nuevos usuarios finales como ha sido el caso en India y también buscamos contactarnos con los proveedores de insumos con el objetivo de reducir las fallas de mercado y algo muy interesante es que también estamos ampliándonos para incorporar nuevos sectores ya que vemos que este modelo se puede extrapolar fácilmente a otros sectores con lo cual nos encontramos explorando cómo ocuparnos del tema de la pobreza informativa de manera más amplia para incluir la educación la nutrición el género entre otros factores el último punto es la expansión geográfica estamos explorando nuevas geografías en América Latina el Caribe en África en Asia en el sudeste de Asia en América Latina en Colombia en Honduras en Argentina en Paraguay y esperamos también avanzar mucho en la región muchas gracias muchas gracias por la presentación muy interesante ver realmente que estén avanzando también a las Américas más que bienvenidos y también reconocemos las iniciativas de MAPA y bueno y la participación de ICA eso es una gran noticia también quizás una pregunta que ha surgido en el chat y fuera de él tiene que ver con el tema de la privacidad una inquietud que se menciona mucho en Estados Unidos y en Unión en la Unión Europea en Europa y en contextos urbanos eso es algún tipo de preocupación en el marco de este tipo de intervenciones en los servicios de extensión a través de telefonía móvil eso surge en algún punto usuario proveedor las cuestiones de privacidad de la información son un tema es decir de lo que todos hablamos acá en cuanto a la seguridad de nuestros discos de almacenamiento y otros aspectos Michael creo que está silenciado el micrófono tengo algunos pequeños problemas para oír quizás Claudia puede hacerse el cargo y yo vuelvo en un segundo sí creo que son temas muy interesantes la privacidad y el respeto de los datos es un tema por eso no ofrecemos servicios sin el consentimiento de los agricultores cada vez que iniciamos un nuevo programa ya sea invitamos a los agricultores a unirse a nuestros servicios y hemos trabajado en Kenia con estos proyectos pero en otros países como en India los llamamos les hacemos preguntas y les preguntamos si les interesa participar del servicio cuando los agricultores dicen que ya no están o si dicen que no están interesados no vamos a insistir y todos los datos las cifras que recibimos normalmente las brindan los gobiernos o los socios lo cual brinda un poco más de apoyo en este marco y siempre nos aseguramos de que los agricultores realmente tengan interés y deseen recibir el servicio muchas gracias ese es un tema muy interesante y quisiera abordar un par de las preguntas para ambos para ver cómo podemos encarar eso una pregunta una pregunta que surge mucho en el chat es el tema de la conectividad y creo que Michael también se refirió al tema brevemente en su presentación pero es un tema que tiene que ver con una cuestión práctica en las áreas rurales de América Latina y de otras partes del mundo también y varias preguntas han surgido en el chat que tienen que ver con esos temas cómo se aborda eso cuáles son las limitaciones que se presentan para aplicar estos servicios digitales como están tratando de hacer esa es una pregunta y la otra es un poco diferente pero también es interesante que tiene que ver con cuáles son las capacidades digitales no sólo desde la perspectiva de los consumidores de los agricultores sino también de los proveedores los servicios de conocimiento de extensión los científicos desde el punto de vista comportamental cuán dispuestos están a abordar ese camino eso constituye algún tipo de limitación también esas son temas cuestiones que han surgido en el chat bastante quizás yo pueda referirme al segundo punto creo que en muchas instancias y esto se aplica especialmente a los gobiernos el conocimiento tecno agrícola es muy sólido pero en el sector privado las empresas saben mucho sobre el aspecto tecnológico y por así decirlo también de la interfase técnica humana la psicología y uno es la empresa Amazon se esfuerza mucho en eso por eso lo mismo con Facebook tratando de determinar cuál es la mejor forma de diseñar su producto para maximizar la utilización asegurarse de que las personas pasen más tiempo con el producto para incentivarlos a comprar y hay una serie de trucos por ejemplo todo desde el diseño de los menúes hasta el tamaño por ejemplo el tamaño de la letra de la fuente si está en una pantalla etcétera ese tipo de conocimientos muchas veces no está entonces muchos proyectos pasan por trabajar con los gobiernos tratando de incorporar esas técnicas también haciendo que científicos especializados en datos vean cómo afinar eso para mejorar y lograr que la gente se quede en el sistema refinando así los abordajes para que funcionen mejor y las personas permanezcan en el sistema creo que hay las ideas de la economía del comportamiento y también los conceptos técnicos los test nos pueden ayudar en el trabajo con los gobiernos con las empresas es distinto hay empresas de alta tecnología muy sofisticadas otras como por ejemplo las empresas de azúcar o de remolacha azucarera quizás hay ciertos aspectos en los que no no han tenido tanta experiencia técnica ahí se ha podido ayudar no sé Claudia cuál será tu perspectiva refiriéndome a la primera pregunta en primer lugar como para abordar las dos sí el tema de la conectividad es sumamente interesante porque por supuesto sabemos que incluso en áreas urbanas la conectividad no es perfecta así que una forma de abordar esto es adecuando o adaptándolo los servicios que brindamos por ejemplo en áreas con conectividad limitada podemos utilizar mensajes SMS o sea cuando un agricultor va al pueblo a la localidad más cercana puede rescatar ese mensaje y si bien no lo recibieron de inmediato pueden recibirlo un poco después después IBR las comunicaciones de doble vía también permiten solucionar estos temas porque los agricultores pueden llamar y obtener información a solicitud así que cuando tienen acceso a servicios pueden acceder al contenido y el punto final es que también hemos estado explorando otros canales de comunicación para el contacto directo indirecto en el caso de los agricultores hay muchos países que tienen trabajadores de extensión comunitarios que trabajan estas actividades y que pueden traer la información a través de grupos o se pueden considerar grupos de canales de radio para los agricultores que ni siquiera tienen acceso a un teléfono así que esta es un área en evolución pero ciertamente estamos trabajando en ese sentido muchas gracias a ambos tengo un par de preguntas adicionales creo que nos queda tiempo una no sé si quizás en la presentación Michael o Claudia abordaron eso el papel más amplio que tiene la información digital no solo en lo que hace a las prácticas agrícolas sino en cuanto al rango más amplio de relaciones de mercado y la información de mercado ese rol ese espacio una de las preguntas es si han ensayado ese abordaje para ayudar a los pequeños agricultores a tener acceso al mercado a productos es un área en la que han trabajado a más allá del nivel del establecimiento agrícola ya no tiene que ver con la integración en el mercado y la otra pregunta de alguna manera tiene que ver con que la información que en ocasiones reciben los agricultores puede ser contradictoria algunos dicen que hay que utilizar seis onzas de nitrógeno por planta y otra información dice que hay que usar media onza como para darles un ejemplo así que eso genera una frustración y una falta de confianza se han topado con ese tipo de cuestión en qué medida es un tema y cómo se ocupan de abordar la cuestión quizás michael podría hablar del primer punto y claudia el segundo o bueno espero que me escuchen bien porque me están diciendo que no se me escucha demasiado bien adelante en cuanto al primer tema de los vínculos con el mercado es un área sumamente interesante y es una de las razones por la cual por las cuales estamos justamente trabajando como ya hemos dicho está el tema del impacto para los agricultores cuando se les hacen llegar los mensajes creo que en el trabajo de Rob Johnson en India queda claro cuán importante es enviar información para los agricultores como para que sus productos lleguen al mercado bueno en este caso se trataba de pescado y realmente el impacto era muy importante pero con un costo muy bajo lo cual hacía que consumidores y productores estuvieran mejor gracias a la posibilidad de acceder a productos que no abundaban y las cuestiones de suministro también quedan reflejadas en el trabajo con la remolacha azucarera con la caña de azúcar el tema de la cadena de suministro hay una empresa privada y tecnológica en India es un ejemplo interesante que trata de organizar los suministros directamente es la puerta del establecimiento agrícola y por ejemplo supongamos que tomates de una zona rural se pueden llevar al supermercado o al restaurante o a donde sea que sean necesarios en la ciudad creo que hay mucho potencial para ese tipo de vinculaciones y en algunos casos si uno trabaja con micro agricultores quizás uno puede agrupar a varios y ahí vale la pena enviar una camioneta o un camión para retirar los productos o para ofrecer posibilidades de transporte para las cosas que ocupan mucho espacio no sé la cal por ejemplo y después hay otros aspectos en cuanto a la información por ejemplo quizás haya cinco proveedores pero están desperramados en un área de varios kilómetros los agricultores van al proveedor más cercano que quizás les cobra un precio muy alto o quizás ofrece productos de no tan buena calidad si uno permite hacer comparación de precios por ejemplo como hacemos nosotros entonces eso probablemente podría mejorar mucho la situación respecto al mercado y en cuanto al otro tema no nos consideramos expertos en contenido si lo que hacemos es ofrecer información aliándonos con las personas que generan el contenido grupos de trabajo think tanks instituciones académicas trabajamos en reuniones de revisión de contenidos como para asegurarnos de que el contenido que ofrezcamos esté alineado con las necesidades muchas gracias y ahora si estamos acercando al final de una hora muchas gracias a los dos y muchas gracias a la gente en el público por haber sido un grupo tan activo recibimos tantas preguntas y estoy seguro de que Michael y Claudia las pueden ver porque aparecerán después tendrán acceso a ellas y veremos si pueden contestar algunas de ellas cuando tengan la posibilidad de hacerlo muchas gracias a todos ustedes para nosotros en el banco ha sido un placer tener esta oportunidad de contar con su conocimiento que podamos compartir con otros países miembros y creo que plantean muchos temas interrogantes muy interesantes el tema de alianzas público-privadas que es inmenso la posibilidad que existe para alianzas entre los dos es inmenso entender el papel del gobierno y del sector privado es importante y creo que simplemente nos remonta al primer tema de debate que tuvimos que esta idea sería una forma más interesante para poder llegar a los agricultores que necesitan la mayor asistencia en cuanto a asistencia técnica conocimiento científico para lograr efectuar un cambio en sus sistemas parece ser una forma costeable y rentable de hacerlo y creo que tenemos un largo trecho por recorrer es un gran potencial y estoy seguro de que le daremos seguimiento a esto cuando tengamos las oportunidades de hacerlo tan pronto las tengamos muchas gracias a todos gracias a ustedes y que todos tengan un buen día gracias gracias por ser anfitriores de esta reunión gracias muchas gracias